Hola mi perro, bendito sea Jesucristo Gracias papito Dios por las bendiciones que nos llegan Dios es justo pero bueno Se adelantó la navidad y fin de año Se confirma Esta lámpara Esa es Bendito sea Jesucristo Que transformó el agua en cerveza Esa es Puede ser la mascarilla muchachos de una ¡Viene los pacos! No mi perro Que estoy viral mi maricón Gracias 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, Perro, se armó el fin de año! ¡Confirma! ¡Se armó! ¡Sah verr! No, 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 no 甚, eh?